¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! Protéjame del mundo, protéjame del viento, ilusión primavera, ilusión primavera. Protéjame del mundo, protéjame del viento, ilusión primavera, ilusión primavera. ¡Me esperejo con un tronco, no te lo sé, no te invito a la vida, la que apague, 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 la que apague. ¡Gracias!